Por mi parte solamente daros la bienvenida, en donde tenemos una pena decirte tecnología y agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Bienvenidos, bienvenidas a todos, desde el 14 de abril, a los museos. Para mí es un placer y un honor estar aquí representando al CSIC, al Consejo de Investigaciones Científicas, que como imaginaba que todos sabéis es el mayor reino público de investigación en el panel. Tiene más de 125 centros distribuidos por todas las comunidades y abarca prácticamente todas las áreas de investigación de lo que supo ocurrir, testimoniales, artes, literatura, química, física, matemática, teología, etc. La prueba de ello son las conferencias que se organizan en colaboración con el museo, que se ha visto el programa de todas las que hay a lo largo del año, pues abarcan prácticamente con el museo en todas las áreas del conocimiento. Y bueno, pues entre ellas está la causa, primero, hoy el placer de escuchar a nuestra conferenciante, que es a Alcobar Hernández, que es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Sola, que por cierto, además del nombre, acaba de reactivar la distinción, es una distinción especial que da el Ministerio de Ciencia y de la Universidad de Ciencia y de Ciencia, a Centros de Excelencia, que se llama Centro Severo Sola, no se llama Severo Sola independiente. Y es un reconocimiento de la excelencia del instituto, en este caso el Centro de Biología Molecular, se lo acaban de dar, y si no lo tenéis ahí, pues aparte del nombre, tiene la excelencia reconocida de Severo Sola. Bueno, César Covaleda, nuestro conferenciante, como ya es investigador del CDN, es doctor en Biología de la Universidad de Salamanca, y ha desarrollado su trabajo durante más de 25 años ya en el Centro de Biología Molecular. El doctor, vamos a decir, el trabajo de Funcional de Radas, realizó estancias post-rectorales en el Centro del Cáncer en Salamanca, y también en otros estudiosos en el Centro de Viena, durante más de 6 años, ha estado trabajando, sabemos que trabajó en esta temática, y simplemente como muestra de la calidad de investigación que realizó, pues comentaron que en 2015 recibió el Premio Nacional de Investigación en Funcional de Radas, lo cual creo yo que es la idea de la calidad de la investigación que hace, que nos va a presentar ahora en el mes de este seminario. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias a la delegación del PSIC, de Madrid, por contar conmigo. Muchas gracias al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, es un placer estar aquí. Yo solo me he venido aquí con mi hijo pequeño a ver museos y los animales, y lo verdad es que es un placer estar aquí en la charla. Y muchas gracias a vosotros que estáis aquí, en lugar de disfrutar del día magnífico que hacen fuera, y a los que estén online, pues también bienvenidos. Bueno, perdón. Yo os voy a hablar, efectivamente, de las enfermedades bajas. ¿Qué son y cómo se investigan? Entonces, este es un pequeño índice de lo que os voy a hablar. Primero voy a hablar de qué son, en términos generales, cuáles son sus características principales, y como veremos es que son enfermedades genéticas, en general, que afectan al desarrollo del organismo y a su función. Y luego vamos a hablar de lo que la investigación y la medicina están haciendo para tratar de encontrar la solución a las enfermedades raras. Primero, el problema del diagnóstico, que es un problema muy importante para los afectados. Después veremos un ejemplo de cómo, en los laboratorios, intentamos estudiar las enfermedades raras. Y, finalmente, muy por encima, en un par de diapositivas, veremos algunas aproximaciones que se están empezando a utilizar para tratar de curar las enfermedades raras. Bien, lo primero que hay que decir es que la palabra rara, en español, tiene una connotación negativa, peyorativa, pero lo llamamos así, como tantas otras cosas, por origen en inglés. En inglés, la palabra rar simplemente significa poco frecuente, no tiene esa connotación en español. Por eso, intentamos llamarlas poco frecuentes, aunque no va a dar la verdad. Todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de enfermedades raras. Y eso es así porque la definición de enfermedad rara es aquella enfermedad que afecta a menos de una por cada 2.000 personas. Es simple y sencillamente eso. Es decir, no hay ningún otro criterio. Sin embargo, lo que ocurre es que se estiman que existen unas 8.000 enfermedades raras. Más, de hecho, que van descubriendo poco a poco que somos capaces de investigarlas y mejor. Cada vez hay más. Entonces, ¿qué ocurre? Que como aunque afecta a muy poca gente, hay muchas, al final ocurre que hay mucha gente, entre un 6 y un 8% de toda la población, está afectada por una enfermedad rara. Hay más de 3 millones de españoles y unos 300 millones de personas afectadas por enfermedades raras en todo el mundo, por el conjunto de las enfermedades raras. Si queréis saber más, aparte de lo que yo os voy a contar, en España está la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que agrupa a todas las asociaciones de las diferentes enfermedades raras. Que tienen una página web muy informativa y con diferentes tipos de documentos para profundizar, si queréis, en el tema. Una cosa muy importante y que se deriva de esta definición es que las enfermedades raras son muy heterogéneas. Porque el único criterio común que tienen es que sean poco frecuentes. Si uno va a un congreso de cardiología, lo que se encuentra allí son cardiólogos y gente que sabe del sistema circulatorio y del concepto. Si uno va a un congreso de enfermedades raras, hay gente que trabaja en enfermedades de los ojos, de la piel, de los huesos, de la sangre. Es decir, es un espectro muy amplio y, por lo tanto, eso también implica que es más difícil cubrirlo por parte de los especialistas. Entonces, el aspecto fundamental en el que voy a centrar mi charla para que lo expliquéis y para explicaroslo y para que veáis, digamos, las consecuencias que tienen es que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Voy a ir sobre esto, voy a volver, voy a machacarlo muchas veces. Es cierto que hay un 20% que no. Por ejemplo, de origen infeccioso, patógenos o raros que afectan en sitios poco frecuentes. Pero, en general, agrupando, la mayor parte de ellas son enfermedades de origen genético. Eso significa, como veremos, que la enfermedad está en nuestro genoma, el genoma de la persona afectada. Es la información genética que está en todas y cada una de nuestras células. Eso significa que desde el primer momento que se produce la fecundación y el oro es fecundado por el espermato totoide, ese genoma tiene algún problema, algún defecto. ¿Y eso qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues, la primera consecuencia que tiene es que son enfermedades crónicas. Obviamente, porque nuestro genoma es el mismo durante toda nuestra vida. Es decir, llevamos la enfermedad con nosotros y hasta el día de hoy, que las terapias génicas son algo muy incipiente, no podemos cambiar nuestro genoma. Como son crónicas, en general, son enfermedades que, en general, tienden a ser degenerativas. Es decir, la condición del paciente tiende a empeorar con el tiempo. Como mínimo, se estabiliza, pero tiende a empeorar con el tiempo. Por otro lado, obviamente, comienzan muy pronto en la vida, porque son enfermedades con las que naces. Al menos, la predisposición genética a sufrir la enfermedad es algo que llevas de nacimiento. Dos de cada tres aparecen antes de los dos años y, por lo tanto, la mayor parte de los afectados son niños, que más frecuente. Producen dolores crónicos, es decir, sus consecuencias crónicas. Y, además, hay, normalmente, deficiencias motoras, sensoriales o intelectuales que, casi en la mitad de los casos, originan algún tipo de discapacidad. Igual, motor, etcétera. Y, finalmente, en muchos casos, en la mitad de los casos, pueden comprometer la propia vida del individuo. De hecho, en países desarrollados en los que, afortunadamente, la gente no se muere de una infección, las enfermedades raras pueden ser responsables de hasta el 35% de las muertes de niños recién nacidos. ¿Vale? Entonces, repito, esto voy a insistir sobre ello, porque, como veis, de esta naturaleza, de esta consecuencia, es de lo que derivan las características y los problemas que tienen las enfermedades. Son de origen genético y, por lo tanto, afectan al desarrollo del organismo. ¿Por qué? Bueno, el desarrollo del organismo es extraordinariamente complejo. Probablemente una de las cosas más complejas del universo. El desarrollo del organismo y las características de un mamífero. Esto es un ratón, ¿vale? Pero el ser humano es muy parecido. La única diferencia es que somos más grandes y necesitamos más tiempo para acumular el tamaño para poder nacer. El ratón tarda 21 días. Pero la formación de todos los tejidos es muy parecida. Partimos de un pivoto, un óvulo fertilizado, y a partir de divisiones celulares vamos a acabar generando toda la inmensa diversidad de tejidos del organismo que, además, están extraordinariamente conectados entre sí. Eso es extraordinariamente complejo. ¿Cómo se organiza el desarrollo para funcionar? Para poder ser capaces de producir a partir de una única célula todo eso, variedad. Bueno, pues, ¿por qué? Y luego insistiré, voy a insistir mucho en muchas cosas, pero prefiero machacarlas y que salgáis con algunas ideas más o menos claras a dejarme cosas en el tintero. Todas y cada una de nuestras células tienen toda la información necesaria en el genoma. El genoma, que estoy generalizando, pero en términos generales es idéntico en todas las células de nuestro organismo y tiene toda la información necesaria. Entonces, a partir de una única de células menos diferenciadas, es decir, de células más primitivas, vamos a acabar generando todos los diferentes tipos celulares diferenciados. Podéis poner ejemplos, por ejemplo, con la sangre. En la sangre sabéis que tenemos glóbulos rojos que transportan el oxígeno, linfocitos que se encargan de defendernos, plaquetas que se encargan de coagular la sangre, pero eso mismo con todos los tejidos. Entonces, ¿cómo se produce esto? Bueno, pues se produce de manera gradual y jerárquica. A mí me gusta poner aquí el ejemplo de un bebé recién nacido. Si tienes un bebé recién nacido, ese bebé el día de mañana puede acabar siendo abogado, arquitecto, médico, fontanero, electricista. Pero, a lo largo de su plan, ese potencial se va restringiendo, se va limitando. El que quiere ser abogado en un determinado momento va a elegir entre ciencias o letras. Y luego va a elegir que esta facultad, y progresivamente se va a ir especializando y va a llegar a estar especializado. Las células se llaman diferenciadas porque realmente lo que ocurre es que se distinguen unas de otras por su función y por su morfología. ¿Qué ocurre en las enfermedades genéticas? Que si nos falla la información que necesitamos para formar un tipo celular, ese tipo celular no se forma. Es como si yo aquí en España digo, voy a quitar todas las facultades de medicina. No. El niño en sí mismo tiene el potencial de llegar a ser médico, pero si nadie le puede dar las instrucciones necesarias de ninguna manera, nunca va a llegar a esa especialización. ¿Vale? Entonces, cuando nos falla la información, se producen fallos funcionales, morfológicos, es decir, de forma, y normalmente las personas con enfermedades genéticas, muchas ocasiones tienen características faciales muy específicas o reconocibles en su anatomía, o fallos fisiológicos. Sí. Esto voy a insistir mucho sobre ello. Como sabéis, el ADN contiene toda la información genética necesaria para construir y hacer funcionar el organismo y está en el núcleo de cada una de nuestras células. Ahora veremos cómo, enrellado, y es básicamente una biblioteca de instrucciones. Es un manual de instrucciones, es una enciclopedia. Yo creo que os imagináis el ADN en el núcleo como una enciclopedia que contiene todas las entradas del saber que se necesitan para construir un organismo. Y los vemos, los cromosomas, el ADN está en los cromosomas, en el núcleo de las células. Esto es una tinción al microscopio óptico y esto es el microscopio electrónico. Aquí podemos ver cada cromosoma con sus grafitos. Y, en realidad, los cromosomas no son nada más unas enormes bobinas. Aquí se ve muy bien, con todos estos flecos. Son enormes bobinas de DNA que se van enredando progresivamente, progresivamente, cada vez más, hasta condensarse formando el cromosoma. ¿Qué es el ADN? Disculpad, lo llamaré DNA-ADN en lo que digo español es ADN. A mí me sale a veces DNA, pero estamos hablando de lo mismo. El ADN es un libro de instrucciones escrito con un alfabeto de cuatro letras. No es nada más que eso, es un alfabeto químico, pero no es nada más que eso. Está formado con una doble hélice, es decir, son dos moléculas que se enredan entre sí como una cremallera, ¿vale? Y, en esa doble hélice, las letras que lo forman, ese alfabeto son A, B, C, G. Y tiene la característica de que, en esa doble hélice, la A siempre reconoce en la hebra enfrente una T y viceversa, y la C una G y viceversa. De manera, y esto es importante para lo que veremos luego para el diagnóstico, que el ADN, al abrirse con una cremallera, cada hebra, como la llamamos, sirve de molde para sintetizar la otra, porque siempre siguen la misma norma. De tal manera que, si yo conozco una mitad del DNA, automáticamente conozco la otra mitad. ¿Me vais siguiendo? Vale. Entonces, esto es una impresión que hicieron del genoma humano. Cuando secuenciaron por primera vez el genoma humano para que la gente se diese una idea de lo que era, lo imprimieron, como os digo yo, como una enciclopedia. Esto, si vieras el libro, está así. Todo esto son un alfabeto de cuatro letras, y aquí tenemos el cromosoma 2, el 3, el 4, hasta los cromosomas sexuales XM. Esta es la enciclopedia del genoma. En cada una de nuestras células, esto ocupa aproximadamente unos dos metros de largo. Si cogiésemos esas bobinas de DNA enrolladas, que os he enseñado y las estirásemos del todo, en cada uno de los miles de millones de células de nuestro organismo, ocupa dos metros de largo. De hecho, si las pusiésemos en línea, podríamos ir a la luna y volver varias veces con la información. Esto es para una idea de lo importante que es la información. Que las células tienen todas, cada una siempre toda la información. Y eso es un libro de 3.200 millones de letras. Esas letras que son los llaman bases nucleótidos. 3.200 millones de bases. Es decir, es enorme. Además, la secuencia del genoma es 99,9% idéntica entre dos individuos. Por muy diferentes que nosotros nos veamos, los seres humanos unos de otros, la mayor parte de esas diferencias son completamente accesorias. El 99,9% de la información que tenemos es la misma. Y eso nos da una cosa muy importante sobre la que luego volveré. Tú no puedes coger el libro de instrucciones y toquetearlo sin consecuencias. Es decir, somos iguales porque todo eso que es idéntico no lo puedes cambiar sin que tenga consecuencias negativas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Te voy a subir una instrucción y no puedes marcar una página y decir, no, aquí no pasa nada, no. O puedes quitar una cosita de aquí y de allí que determina que uno tenga los ojos claros y el otro tenga los ojos oscuros, que son buenos accesorios. Pero las cosas importantes no las puedes tocar. Y cuando las tocas tienes un problema. Por lo tanto, aquí está estructurada toda la información genética en esta doble hebra que son complementarias entre sí. Y esta información se agrupa en bloques que son los genes. No vamos a entrar con mucho detalle en ello, pero los genes. Quiero que os hagáis la idea de que son como los capítulos de la enciclopedia. Es decir, tú coges la enciclopedia y tiras de un muso y pones Madrid. Y en la salida entrada de Madrid te da una descripción. Los genes son las unidades de esa enciclopedia en la que está definida el genoma y su función es convertirse, transcribirse y traducirse a proteínas. Las proteínas son los sobreheos de la célula. Igual que el DNA en esta biblioteca que ha mencionado la información, las proteínas son los que van a llevar a cabo prácticamente todas las funciones de la célula. Entonces, los genes no son nada más que bloques que codifican para sintetizar las proteínas, que son las que hacen las funciones. Esta es otra representación. Un gen va a dar origen a una proteína. Entonces, hemos hablado de que son enfermedades de origen genético. ¿Cómo se puede producir una enfermedad en una información? Cambia en una información. Nosotros tenemos esta secuencia inicial en el ADN. Me da lo mismo al gen que sea. Yo puedo eliminar una letra. Eso es lo que se llama una delección. Entonces, yo quito una letra, como podéis imaginar, si tú quitas una letra, produces una alteración en el sentido de la frase porque la frase se lee toda la seguida y la célula la va leyendo por bloques, con lo cual, al tratar una de las letras, cambias la fase de lectura y dejas de leer las cosas correctamente. Puedes sustituir esa letra, esa G, la cambio por una A, con lo cual estoy cambiando de nuevo el mensaje. O puedo insertar una, es decir, mover una y correr todo este sentido. Esto es lo que se llama mutaciones puntuales y generalmente producen enfermedades en un único gen. ¿Me estáis siguiendo? Me sabéis más o menos, ¿verdad? Vale. Un momento. Y generalmente... Sí, verdad. Producen enfermedades monogénicas, que se llaman, pero solo hay un gen afectado. Pero esto puede ser mucho más grande. En el cromosoma podemos tener grandes fragmentos que faltan, que se cambien. De legiones también, pero de fragmentos muy grandes. O duplicaciones. Una duplicación de las instrucciones también es un problema. Si yo tengo un... Alguien me da bien la receta para hacer la tortilla de patatas y el punto de echarle sal se repite cinco veces. Echa sal, echa sal, echa sal, echa sal. Con la tortilla de patatas me van a dar incovible. Porque las instrucciones que me han dado están mal. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. El exceso de información donde no tiene que estar también es malo. Cualquier cambio en la información. Eso, imaginaos una enciclopedia. Que yo voy a buscar la entrada de Madrid y alguien que ha cogido el fastículo de Madrid y lo ha puesto en la P. Yo como sé dónde está. Puede estar allí, pero yo no sé dónde está. No lo puedo usar. No lo puedo usar bien. ¿Vale? Por lo tanto, este es el tipo de alteraciones que sufren la información y las consecuencias que tienen son las enfermedades. Y aquí ya os pongo un ejemplo. Hemos visto que los genes son bloques en la secuencia del DNA. Esto sería el DNA esquematizado con varios genes. Y cada uno de estos genes va a producir una proteína. En este caso, enzimas. Pero me da lo mismo. Una proteína. Y estas proteínas tienen una función. Por ejemplo, en el metabolismo. Sabéis que el metabolismo es todos los cambios de compuestos que la célula hace ¿Vale? Pues para producir aminoácidos a partir de la glucosa o para producir glucosa a partir de los aminoácidos, para detoxificar sustancias, etc. Todo esto lo llevan a cabo las proteínas. Y esas proteínas están codificadas en genes. Entonces, si yo sufro una mutación en cualquier gen, voy a tener problemas. Yo pierdo una mutación en este gen, ¿vale? De cualquiera de los tipos que os he puesto antes. Voy a perder esta proteína. Y como pierdo esta proteína, no voy a ser capaz de hacer esta fase metabólica. Esta ruta metabólica no la voy a poder completar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. La primera cosa es que todo lo que viene a partir de este compuesto no lo voy a sintetizar. La célula no va a ser capaz de hacerlo porque no tiene la información necesaria para procesar este compuesto hacia adelante. Con lo cual, si algo de todo esto es esencial para la célula, la célula se va a morir o no va a funcionar correctamente. Pero además de eso, otra cosa que puede pasar, y de hecho en este ejemplo que os pongo, de la valentina transcarna-milesa, es algo que pasa, este compuesto se acumula. Porque en condiciones normales, aquí, hay una máquina que está procesando esto. Esto es como una línea de producción de lo que sea y dejas de producir en un sitio. Todo lo demás que viene detrás se acumula, se atasca. La máquina deja de funcionar y esto es tóxico. Esto pasa, por ejemplo, en algunas enfermedades de tipo neurológico en el cual la célula no puede procesar ciertos compuestos. Se acumulan compuestos tóxicos para las neuronas que, de hecho, en varias enfermedades, como el signo B3H, por ejemplo, son mortanes. Esta es una consecuencia y, como podéis ver, un único cambio en la información en un punto concreto tiene unas consecuencias dramáticas en el momento en el que la célula necesita esa información para seguir adelante. ¿Me sabéis bien, verdad? O, por ejemplo, en otro contexto distinto. Os he hablado antes de que las células se diferencian de manera jerárquica. Es decir, que para producir, que los tenemos aquí abajo en la diapositiva, glóbulos rojos, plaquetas, linfocitos, yo voy a partir de una célula madre. Y esa célula madre necesita información para ir, digamos, diciendo ciencias o letras, medicina o física o química. En cada una de esas ramas, en cada una de esas decisiones, hay un montón de genes, de proteínas, que los pongo aquí ahora que se ven. Aquí no se ven y aquí ya sí se ven. Un poco lenta la respuesta a veces. Si yo elimino este gen de aquí, la célula no tiene información para proceder aquí. ¿Qué va a pasar? Que no me va a producir un linfocito B. Como no tengo un linfocito B, voy a ser inmunodeficiente. Porque no voy a ser capaz de defenderme de las infecciones. Los que estamos aquí ya tenemos una edad, y os acordáis, había una película famosa del niño burbuja que vivía completamente aislado porque no tenía defensas. Porque en su organismo carecía de una proteína que le permitía que los linfocitos funcionen. Por lo tanto, esa persona va a tener una inmunodeficiencia. Además de eso, ocurre que los genes, sé que se me he comunicado, pero no es para que lo veáis. Esto es un circuito de interacción génica. Es decir, cómo los genes interaccionan unos con los otros. Es decir, que quitar un gen de un sitio no significa siempre sencillamente lo he quitado de aquí. No, significa que ese gen luego a su vez va a activar a otro, que va a reprimir a otro. Todo ello está interrelacionado porque todo ello va a llevar a formar el organismo funcional. Y, de la misma manera que un reloj, si yo modifico un diente pequeño en una rueda, no significa que solo estoy tocando la rueda. O sea, solo estoy tocando la rueda, pero las consecuencias de tocar la rueda significan que el reloj no funciona, no da bien la hora. Según como importante sea la rueda, a lo mejor no se mueve en absoluto o me adelanta o me atrasa, pero no funciona bien. De tal manera que las alteraciones en un gen, en un único gen, se producen un efecto en cascada que se retransmite en todo el sistema. ¿Vale? Pues ya os he explicado la parte, digamos, la difícil, creo yo, que es ¿Por qué las enfermedades raras son así? ¿Por qué son? ¿Cuál es el mecanismo que se origina? Entonces, lo primero que vamos a ver en la parte de la solución de las enfermedades raras es el diagnóstico de las enfermedades raras. Este es un problema súper importante para los afectados de enfermedades raras. Tenéis que tener en cuenta que cuando unos padres van con un niño pequeño que tiene una sintomatología rara de un pediatra, las posibilidades de que ese pediatra haya visto jamás en su vida un paciente con esa misma enfermedad son prácticamente nulas. E incluso de que vuelva a ver otra vez en su vida otro paciente con esa enfermedad son rarísimas. Estamos hablando de enfermedades, el ejemplo que os pondré luego, a lo mejor enfermedades de 1 cada 20.000. El límite es 1 cada 2.000, pero de ahí para abajo. 1 cada 20.000. Entonces, claro, por orgullo de lo que sea el pediatra o mucha experiencia que tenga, es muy difícil que de repente digan no, hombre, esto es tal cosa. No, es muy complicado. Y, de hecho, hoy en día en España es una de las grandes quejas de los afectados por enfermedades raras. La media de tiempo para diagnosticar una enfermedad son 4 años. Es muchísimo tiempo, tanto desde el punto de vista psicológico de estar enfermo y no saber qué es lo que te pasa, como también desde el punto de vista de si hay algún tratamiento que se pueda dar, están pasando 4 años en los que no estás dando tratamiento. Por ejemplo, en alguna de esas enfermedades metagólicas que os he dicho antes, se pueden paliar un poco los efectos quitando determinados alimentos para que no se produzcan esos, o si esos gustáticos se produzcan menos. Entonces, claro, no es lo mismo que los quites cuando un niño tiene un año que los quites cuando un niño tiene 5. Conocer el diagnóstico es fundamental. Entonces, vamos a ver cómo hacemos hoy en día para diagnosticar las enfermedades raras. La medicina tradicional es fantástica. La medicina tradicional es responsable de que hoy en día la calidad de vida que tenemos sea la que es y la esperanza de vida en un país como España será de 84 años. Pero, enfrentada a la enfermedad genética, le faltan herramientas para poder diagnosticarla. Entonces, necesitamos la ayuda de la medicina genética o medicina genómica, genética médica. Entonces, necesitamos poder mirar al genoma del paciente porque es, en este caso, el responsable último de la patología que el paciente va a desarrollar. ¿Vale? Entonces, vamos a ir de mayor a menor. Vamos a ver las alteraciones en el genoma desde las más grandes hasta las más pequeñas y cómo podemos diagnosticarlas e identificarlas. Siempre partiendo, más o menos, del mismo supuesto. Es decir, eso. Unos padres van con un niño pequeño al médico que tiene una serie de cosas, se han descartado las cosas más frecuentes y tenemos que decir, bueno, ¿cómo podemos diagnosticar? Sospechamos de una enfermedad genética. Una vez que sospechamos la enfermedad genética y decimos, bueno, vamos a ver qué podríamos hacer para diagnosticarla. Bueno, pues lo primero, esto es lo que se hacía más antiguamente. Lo que el paciente sigue haciendo es aprovecharse del hecho de que los cromosomas, cuando se piñen, por eso se llaman cromosomas, cromos es color, porque tienen unos colores característicos y cuando se piñen tienen unas bandas que permiten distinguirlos cariotipos. De un individuo y cada uno tenemos el nuestro porque, salvo casos rarísimos, como os he dicho, nuestro fenómeno es el mismo en todas nuestras cercas. El cariotipo de una individuosa no contiene los 22 autosomas, dos cópias de cada cromosoma y los dos cromosomas sexuales. Ahora, el cariotipo, si por ejemplo yo tuviese tres cromosomas 21, eso sería una trisomía del cromosoma 21, que es el síndrome de Down. Si a una persona le falta un cacho aquí, obviamente, pues bien, esto es una delección en el cromosoma 4, como luego veremos. Esto es la manera de hacerlo. Ahora, esto te permite detectar cambios muy grandes. Cada uno de estos fragmentos son muchos misiones de nucleótidos. Es como arrancar un cacho muy grande al genoma. Entonces, la mayor parte de las alteraciones no son tan grandes como para verlas así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para buscarlas? Bueno, pues nos vamos a basar en el hecho de que los genes conocemos su secuencia y son todos distintos. Yo os he puesto aquí un ejemplo. Imaginad que el genoma es una biblioteca de libros, ¿vale? Lo tengo aquí. En un lugar de la mancha de que yo no me lo quiero alcanzar. Con cien cañones por banda y viento en popa todavía. Volverán a los oscuros cuando tienes. Cada uno de esos libros es un gen. Es una unidad de información. Y vamos a asumir que a mi paciente le falta alguno. O que tiene alguna alteración en alguno de ellos. Si yo a vosotros os doy un documento de texto en el Word y os digo, mira, este documento de texto que tiene 15 fijas contiene toda la literatura española. Encuéntrame el Quijote. Tú te vas a la función de buscar y pones en un lugar de la mancha de que yo no me lo quiero. Le das al retorno y el Word te encuentra. Por la secuencia te encuentra el texto que tú estás buscando. porque no hay ningún otro libro que ponga eso a no ser que hable del Quijote. Entonces, como nosotros tenemos la secuencia del fenómeno, podemos mirar, ahora os enseño de cómo, con diferentes tecnologías si esa secuencia que nosotros pensamos que a lo mejor a ese paciente le falta o la tiene mutada, si esa secuencia está o no está aquí. Me habéis seguido, ¿verdad? ¿En qué se basa? Pues en lo que os he explicado antes, que el DNA está formado por dos cadenas, que esas cadenas son complementarias entre sí, que las podemos abrir químicamente. Me cojo una muestra de un paciente y puedo desenrollar el DNA como una cremallera. Como os he enseñado la cremallera, luego lo puedo abrir. Entonces, yo puedo sintetizar moléculas de DNA artificiales para que se unan, para que sean complementarias con las secuencias que yo busco. ¿Me entendéis? Voy a poner varias diapositivas de eso. Pero esa es la idea, porque si yo las vuelvo a demeclar, por extraño o increíble que parezca, todo ello se vuelve a unir exactamente como estaba. Los 3200 millones pares de bases se reconocen los unos a los otros y se vuelven a juntar exactamente como estaban. La especificidad es así de alta. Yo sé que resulta difícil de concebir. Estamos hablando de una inmensa cantidad de información. ¿Cómo es posible que tú lo separes y se vuelva a juntar? Pues se vuelve a juntar como es. Entonces, si yo tengo un fragmento de DNA que sé su secuencia, pues lo sintetizo y voy a mirar si a este paciente le falta este cacho o no. Yo sintetizo esa secuencia de DNA en el laboratorio y si esa secuencia está en el genoma del paciente me la va a reconocer. Os voy a poner más ejemplos de esto para que no vayan siguiendo. Yo sé que es complicado. Y si esa secuencia no está en el genoma del paciente, no me lo va a reconocer. No me va a dar señal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es lo que se llama es lo que se llama integración fluorescente in situ. Que en inglés es fluorescence in situ hybridization y que los ingleses lo llaman fish. Porque además de la abreviatura significa que tú pescas en el genoma exactamente lo que tú querías buscar. Yo pienso que a lo mejor un paciente mío le falta este cacho por la clínica. Es decir, el paciente viene y va a enseñar cosas y digo, tiene una enfermedad genética puede ser esto. Voy a mirar qué es. Yo sintetizo una molécula de DNA la marco con una molécula fluorescente que yo puedo ver a microscopio. Y lo divido, aprovechándome de lo que os he dicho antes, yo puedo abrir el DNA y con mi DNA sintético mirar a ver si se une ahí o no se une ahí. Y entonces lo puedo ver. Os voy a poner un ejemplo práctico. Bueno, esto es con el esquema que he puesto antes. Yo quiero mirar a ver si el paciente tiene esa región ahí. Pues uso una sonda específica que me va a reconocer la parte que yo estoy buscando y me va a decir si está ahí o no está ahí. Esto es el ejemplo lo práctico que os decía. El síndrome de Williams. El síndrome de Williams tiene una clínica característica pero se produce porque al paciente le falta un fragmento del bromosoma 7. Entonces, el médico por la clínica del paciente sospecha que esto podría ser síndrome de Williams. Así que bueno, pues vamos a hacer un fish para ver si a este paciente le falta esa región del bromosoma 7 o no. Entonces, este es el cardiotipo. Aquí tenéis todos los cromosomas tenidos. Esta sonda verde que es una sonda de cromosoma 7 que me dice que aquí hay uno y aquí hay otro. Y esta sonda roja es la secuencia del síndrome de Williams que me dice que este cromosoma la tiene pero este cromosoma no. Es decir, a este cromosoma le falta esa región porque mi sonda que yo he mandado para buscar eso no me lo encuentro. Es como si yo cojo el libro del texto del Quijote del Word lo elimino entonces tú pones en una barra de la mancha y el cromosoma del quijote no te sale nada porque no está el Quijote en ese bloque. ¿Vale? Yo sé que es complicado. Más o menos lo habéis entendido. ¿Vale? Este método este método es muy potente pero tiene un problema y es que yo tengo que tener una sospecha de lo que quiero buscar. ¿Vale? Yo tengo que saber decir yo pienso que a este le falta el Quijote voy a poner entonces pero si yo no tengo sospecha digo no sé no sé qué corresponde esto. Sé que a esta persona casi seguramente tiene una enfermedad genética en la que le falta algo o le sobra algo tiene alguna alteración pero no sé cuál es. Entonces tengo que buscar una manera de que yo pueda hacer un screening un barrigo de todo el genoma. ¿Vale? Entonces esto es lo que se llama y esto lo pongo porque yo llevo muchos años trabajando con pacientes de enfermedades raras y esto es este tipo de informes es lo que les dan. Y los pacientes te dicen ¿qué significa esto? Entonces creo que es importante que entendáis cómo funciona simple y sencillamente lo que significa. hibridación genómica comparativa en matriz. Vale. Vamos a asumir que yo tengo este paciente al que como he dicho le falta este fragmento. ¿Vale? Le falta volver a las oscuras cuando lo tiene. No lo tiene. Pero yo no sé qué es eso lo que lo tiene. Simplemente asumo que tiene alguna enfermedad por la cual le falta algo de información. Entonces lo que voy a hacer es que voy a usar el genoma de este paciente, las células, una muestra de células, un análisis, consagre del paciente. Lo voy a trocear en cachitos, millones de cachitos y esos cachitos los voy a marcar con una sonda fluorescente que me da un color que yo puedo ver en mi cursor. ¿Vale? Hasta ahí me seguís. Ahora veremos cómo lo vamos a usar. Bueno, pues lo que yo voy a usar es que claro yo tengo que hibridar ese genoma contra algo. Y ese algo es el array que no es nada más que una matriz. ¿Vale? Esto, de nuevo también es difícil de apreciar la enorme complejidad que esto tiene. Por eso, insisto. Esto es como un portal de microscopio como los cristalitos que nos ponen en las muestras en el microscopio. Y como veis aquí hay todos estos cuadraditos. Cada uno de estos cuadraditos está compuesto de miles de puntos en los cuales un robot con una punta microscópica ha ido imprimiendo secuencias de DNA de todo el genoma. Pegadas ahí. ¿Vale? Es decir, yo tengo todo el genoma en dos o tres de estos cristalitos. Pero no sabemos que tengan todo el genoma. Es que el robot sabe cada uno de estos puntos a qué gen corresponde. Es decir, sabe exactamente dónde está alguna de esa información. Esto, yo lo he representado aquí, sería como si esto fuese el cristal y aquí yo he imprimido. No es verdad el genoma en un lugar de la mancha volverán las oscuras golondrinas. ¿Vale? Yo tengo aquí todo el genoma impreso. Entonces voy a coger la muestra de mi paciente que os he dicho que le faltaba. Volverán las oscuras golondrinas. He marcado más onda fluorescente y voy a hibridarla con esta matriz. Y todo el genoma va a ir encontrando su sitio excepto aquello que no estaba. Que volverán las oscuras golondrinas. Entonces no estaba en el genoma del paciente. Está en el cristal, pero en el genoma del paciente no estaba. ¿Vale? La sonda viene aquí. Entonces yo con un microscopio, esto es como se ve, yo puedo mirar esta matriz de colorines. Y el microscopio, el ordenador va a saber exactamente cada uno de esos puntos qué gen es. Y comparando, porque claro, el genoma tiene que comparar comparando con una persona sana, me va a decir, oye, mira, este punto tiene más señal o menos señal. que sería así, más señal o menos señal de la que debería tener. Entonces el informe que te da en la raíz GH es que te dice, aquí hay una duplicación de este caso del genoma, aquí falta esto. Entonces el médico lo ve y dice, ah, falta esto. Esto está asociado con esta enfermedad. Obviamente siempre hay que tener en cuenta, aquí hay que ir al paciente, claramente. Pero, digamos, este es el tipo de análisis que se da. ¿Me habéis entendido un poco lo suficiente para daros cuenta un poco de cómo funciona? Yo sé que es difícil. Entonces, ¿cuál es el caso último? El más difícil es que tengamos una mutación puntual. Hasta ahora hemos visto pérdida de fragmentos de DNA. Pero lo primero que os he enseñado cuando os he enseñado las mutaciones es que tú puedes tener una mutación en un único nucleótido, en una única base, en una única letra y eso puede cambiar el sistema del sentido de la frase. Yo tengo aquí, en un lugar de la mancha de cuyo nombre yo quiero corromperme. Eso es un único cambio. Pero eso cambia el sentido de la frase. Y en el genoma igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, pues ahí ya lo único que puedes hacer es secuenciar el genoma entero. Ya está hace poco era una cosa impensable, pero hoy en día cada vez más es una cosa asequible. Es decir, tienes que mirar de uno en uno todos los nucleótidos y ver. Eso no voy a entrar en detalle porque es una cosa muy complicada de hacer, de entender cómo se hace, pero básicamente te coges una muestra de sangre o de células de la boca del paciente que contiene millones de células, sacas el DNA, lo secuencias en cachitos al azar y luego un ordenador ensambla los cachitos. Es como si lo tengo en un lugar de, un lugar de la mancha de, de la mancha de cuyo nombre el ordenador, para el ordenador eso es pan comido, lo ordena todo y te dices, esto es en un lugar de la mancha de cuyo nombre y te da toda la secuencia completa del fenómeno. Pero eso nos plantea otro problema y es que para cada paciente existen más de 250.000 mutaciones que no los demás mutaciones. Porque antes, ¿os acordáis que os he dicho que el 99,9% de nuestro fenómeno es idéntico? ¿Vale? Os lo he dicho al principio. Ahora, ese 0,1% es el 0,1% de 3.200 millones de paredes nucleótidos que sigue siendo un número muy respetable de letras. La mayor parte de esas variaciones no las, estrictamente hablando en el sentido es lo mismo que una mutación, pero no las llaman mutaciones porque no son patológicas, son variantes, es como se llaman, que es efectivamente lo que es responsable de que una persona tenga el pelo de un color, simplificando mucho porque no es estrictamente así, pero para entendernos. Es decir, no tienen consecuencias patológicas, pero ¿cómo lo sé yo? Son 250.000 variantes. Entonces, lo que se hace, lo que se intenta hacer hoy en día, en esto, pues los ingleses, como tantas otras cosas, me quedan mucho delantera, los ingleses hicieron un proyecto pero llamaron el proyecto de los 7.000 genomas, que de hecho ya van por los 500.000 genomas. ¿Qué han hecho? Han cogido y han secuenciado los genomas completos de 500.000 personas, que solamente tienen una base de datos. Pero lo bueno es que no solamente tienen los genomas, no solamente tienen el genoma de la persona, sino que ese genoma está asociado con si esa persona tiene problemas de diabetes, problemas de riñón, problemas de ojos, está sano enfermo. Es decir, el genoma está asociado al fenotipo que ese paciente tiene, de tal manera que si yo soy un médico, tengo un paciente que no sé qué tiene, pero tiene, no sé, problemas de riñón y me han dado 250.000 variantes a secuenciar su genoma. Pues yo las comparo con esas, los genómenes. Y me dicen, mira, esta variante la tienen otras 800 personas a las que no les pasa nada de golpe. Una variante desinimitada, es cierto, o no patológica. Y en cambio me dicen, mira, esta variante inmobreza de este sitio la tienen otras 15 personas y todas tienen el mismo problema. Y a lo mejor está diagnosticada ya como tal, variante patológica, entonces ya tienes el diagnóstico. ¿Vale? Y así es como se hace y como progresivamente se va a hacer. Es decir, se irá cada vez siendo más fácil, más barato, secuenciar el genoma, y cada vez se irán definiendo más variantes. Y por eso cada vez conocemos más enfermedades raras. Porque antes nuestro límite era más amplio. Ahora nuestro límite ya es muy pequeño y a lo mejor podemos encontrar enfermedades que afectan a 15 personas, a 20 personas. Que sepamos, claro, personas en países con los cuales te hacen una secuenciación. Pero esa es esa progresión. Una vez que hemos diagnosticado tenemos que ver que lo siguiente es ¿qué podemos hacer para curar esto? Ahora ya sabemos la causa a lo simple. Lo siguiente que tenemos que ver es cómo hacemos esto. Os voy a contar muy brevemente sobre esto. que hay más rápido. No os preocupéis. Un ejemplo de una enfermedad es la enfermedad con la que trabajamos nosotros. El síndrome de Goldhearson que es una enfermedad rara, muy rara. Uno de 20.000 o 50.000 nacidos. A lo mejor en España hay 50 o 60 personas afectadas. Y las personas afectadas tienen remarcado aquí en rojo algunas cosas. Simple y sencillamente porque luego las vamos a ver. retraso en el crecimiento, convulsiones epilépticas, alteraciones esqueléticas, problemas de dentición, defectos auditivos, malformaciones cardíacas. ¿Vale? La causa de la enfermedad se conoce. Es una delección, una pérdida de información en el extremo del cromosoma 4. ¿Vale? Esa es la causa. Y este es, como os enseñaba antes, el FISH, que es cómo se diagnostica. Es decir, el médico, mal paciente a la clínica, sospecha por su morfología facial o por su clínica que puede ser este síndrome. Manda un FISH que tiene una sonda que se une con el extremo del cromosoma 4. Que en este cromosoma está entero, pero aquí como veis le falta el punto rojo, le falta la señal, no reconoce porque ahí no hay nada. Ahora, en esa relación que falta hay un montón de genes. Muchos. Varias. Muy grandes. Yo os he puesto aquí varios. ¿Vale? Cinco genes, que en realidad, pero no me dan igual. Pero simple y sencillamente los genes tienen unos números exóticos porque es una de las pocas veneridades que nos permitimos los científicos. Poner el nombre raro son los genes. Ya que es con lo que trabajamos, pues al final y hay un poco de todo. Pero bueno, estos son cinco genes que están afectados en estos pacientes. Entonces, lo siguiente que hay, es que yo soy un investigador y bueno, asumo que obviamente estos pacientes tienen los problemas que tienen porque les faltan estos genes, pero tengo que demostrar. Entonces, a mí me gusta mucho poner esta frase. ¿Sí? 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 Richard Feynman, que fue un premio Nobel de Física, no era biólogo, era premio Nobel de Física, uno de los grandes genios del siglo XX. De hecho, si habéis visto el tipo de Oppenheimer, sale allí en el proyecto Manhattan tocando los bombos, porque además de ser un premio tocando los bombos. Y en su pizarra, en las notabases con pizarra, en el momento de su muerte estaba escrito What I cannot treat I do not understand. Es decir, lo que no puedo crear no lo comprendo. Yo no puedo asumir que faltando un gen producto de una enfermedad si no soy capaz de reproducir eso. Como científico, yo tengo que mirar a ver si esa hipótesis es clave. Parece lógico, pero tengo que mirarlo. Entonces, lo que queremos hacer es reproducir la enfermedad en un modelo. Y ese modelo es un modelo animal. ¿Vale? Y es súper importante en el caso de las enfermedades raras, porque en las enfermedades raras, como os he dicho, no hay pacientes. Si yo quiero estudiar la diabetes, desafortunadamente, tengo un torrón de pacientes diabéticos que están, entre comillas, a mi disposición para estudiar la enfermedad. Pero si quiero estudiar una enfermedad de la cual hay 50 pacientes en España, necesito tener un modelo animal porque con los pacientes no es viable trabajar desde muchos puntos de vista. ¿Vale? Entonces, esto es diferente para recordar lo importante que es la experimentación animal. Todo esto son premios Nobel que se han concedido a investigaciones que se basaban en experimentación animal. Desde el trabajo con las células madre hasta la penicilina, etcétera. Y aquí pongo también una frase de mi científico favorito, como no puede ser de otra manera, siendo biólogo, pues es Charles Darwin. Sé que la medicina, y esto lo dijo ya hace unos cuantos años, no puede progresar de ninguna manera excepto a través de la experimentación animal. Entonces, nosotros tenemos pacientes que tienen todos estos problemas. ¿Vale? Que son los que os he dicho del síndrome de Wolf-Heart-Scholl. A los que les faltan, entre otros, estos genes. Entonces, nosotros como conocemos el genoma del ratón y podemos modificarlo, vamos a generar ratones a los que les vamos a ir quitando estos genes y vamos a ver qué les pasa. ¿Qué les pasa? Bueno, pues a los ratones a los que les falta CN-DTM1, tienen alteraciones en el desarrollo como los pacientes y con musiones epilépticas, como los pacientes. Los ratones a los que les falta CN-MSX1, estos serían los ratones normales, estos son los ratones knockout, como los llamamos nosotros, aquí estos son los dientes del ratón, esto es una radiografía, le faltan los dientes, como los pacientes, tienen el paladar a hendido y tienen alteraciones en los huesecillos del oído. Los pacientes. Los ratones que encadenan el gen FGFRL1 tienen múltiples anomalías esqueléticas, este es un ratón control, este es un ratón montado, o si por ejemplo cogeis este es el cerebro, este sería el cráneo cortado así. Si veis la estructura del cerebro y todo el encéfalo es completamente anormal. ¿Ven? Con alteraciones, como los pacientes. Lo mismo con el gen FGF3, tienen anomalías esqueléticas y anomalías en el oído interno. O por ejemplo, el gen WHSC1, donde trabajamos nosotros los ratones que carecen de este gen, tienen retrasos de crecimiento, este serían, son hermanos de camada, este es grande y este es pequeñito porque le falta parte de una copia del gen. Tienen anomalías cardíacas, como los pacientes, y tienen inmunodeficientes, como los pacientes también. Es decir, los modelos animales reproducen la enfermedad humana. Y nos permiten, por un lado, la frase que os decía antes, lo que no puedo crear es que no lo entiendo. Si soy capaz de crearlo, significa que al menos en parte entiendo que esta alteración es en parte responsable de que repasen el paciente. con lo cual, nuestro objetivo primero es reproducir la patología humana en un modelo animal. En este caso, un ratón. Y eso nos permite, no solo, entender la enfermedad y estudiarla, sino que nos también permite tener un modelo para poder hacer desarrollo terapéutica. Porque volvemos a lo mismo, no tenemos pacientes, muy pocos. No se pueden hacer ensayos clínicos con 10 pacientes que además son distintos entre sí. Puede ser un ensayo clínico con unos cientos de pacientes. En cambio, puedes hacer un ensayo clínico si piensas que hay un mecanismo molecular que puedes tratar de alguna manera, puedes hacer un medio preclínico, en modelos de ratón, que luego, después, a lo mejor, puedes trasladar a los pacientes. ¿Vale? Entonces ya, finalmente, estas son las últimas partes diapositivas y ya los tengo tranquilos, lo siguiente que tendríamos es buscar una manera de curar las enfermedades raras. ¿Vale? Hoy en día, curar las enfermedades raras de origen genético es muy difícil, porque no podemos curar de genoma. Y luego, además, es importante distinguir entre unos tipos de enfermedad grados, queréis, enfermedad y otros. Imaginaos un edificio. Si yo construyo un edificio, soy un arquitecto y tengo un problema que me queda mal puesta a las ventanas de la azotea, ese es un problema menor que puedo corregir. Ahora, si los tan mal, son los cimientos del edificio, ese es un problema muy difícil de resolver una vez que el edificio está construido. Por lo tanto, las enfermedades multigénicas, como esta que os he hablado del síndrome de Morgirso, o enfermedades que afectan al desarrollo del organismo, son muy difíciles de corregir. Por el contrario, todas son dirigidas de corregir, pero son más difíciles de corregir. Si tenemos enfermedades que afectan a un solo gen, que a lo mejor no es importante para el desarrollo, sino para funciones que ya se producen en el adulto, por ejemplo, en las funciones del sistema inmune, a lo mejor, de alguna manera, podemos hacer terapia génica e intentar corregir la enfermedad. ¿Cómo se hace eso? Y esto se repito. Es un ejemplo de las pocas patologías en las cuales, hoy en día, se puede hacer terapia génica, que son patologías de células de la sangre. Porque, como sabéis, en la sangre, tú puedes coger un paciente y irradiarle o darle medicación y eliminar su sistema tripulatorio y puedes hacer un trasplante de sangre de otra persona. Es decir, que la sangre es uno de los pocos sistemas que existe hoy en día en el que tú puedes hacer ese tipo de manipulaciones. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que es inmunodeficiente, lo que se puede hacer, según los casos, es extraer células del paciente, células madre. Esas células se tratan para meterles el gen que les falta. Estamos asumiendo que a ese paciente le falta un gen que no permite que formen linfocitos. Entonces, los vamos a infectar con un virus, que es un virus al cual nosotros le hemos quitado todos los componentes patogénicos y nos aprovechamos de las características que el virus tiene, es que es capaz de infectar células. Usamos el virus con un caballo de troya para meter en la célula los genes que nosotros necesitamos para corregir ese defecto. Y una vez que hemos el virus modificado e introducido en las células del paciente, estas células pasan a estar modificadas y les hemos metido en DNA que ese paciente no tenía, porque era defectuoso. y las inyectamos otra vez. Y como os he dicho antes, que las células de la sangre se forman a partir de células madres y yo he infectado células madre, van a ir diferenciándose y cuando llegue el momento de convertirse, por ejemplo, en linfocitos B, esa información que antes no tenían que era errónea, ahora nosotros la hemos puesto, se la hemos protegido y pueden formar linfocitos B. ¿Vale? Y esto ya se está haciendo en casos, repito, muy específicos, muy concretos, en la clínica, pero este, digamos, es el camino de entrada, dicho de una manera muy sencilla. Todo esto que os he contado hoy es lo que se llama investigación traslacional, que ahora, obviamente, no son enfermedades raras, sino muchos otros campos. Es decir, es la idea de intentar hacer en el laboratorio cosas que se pueden trasladar al paciente. Y en el caso de las enfermedades raras es especialmente importante la participación de los pacientes por lo que os he dicho. Las asociaciones tienen un papel fundamental porque son las que agrupan a los pacientes, de alguna manera, están tremendamente dispersos de la geografía por las propias características de las enfermedades. Y, básicamente, esto es lo que quería comentaros hoy. Os dejo con una frase que le dijo William Harvey, que fue co-descubridor junto con un secret de la circunstancia de la sangre. En ningún sitio revela la naturaleza sus más ocultos secretos de forma más abierta que cuando se muestra a sí misma lejos de los caminos transitados. Y no hay mejor modo para la práctica adecuada de la medicina que orientar nuestras mentes hacia la cuidadosa investigación de las enfermedades de un raval recurrente. La mejor manera de saber cómo funciona un sistema es cuando el sistema falla. Desafortunadamente, en las enfermedades raras el sistema falla. Pero al mismo tiempo, estudiar la enfermedad nos permite entender cómo funciona el sistema cuando no falla. Y nada más. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Gracias. Aquí en la sala me decís. ¿Eh? Sí, diga. Ah, gracias. Si alguna tenéis... Sí, dime. Yo la transmito por... Sí. 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 Es que es el canal de este tipo. Yo creo que es un mando que hace una labor. Entonces, mi pregunta como acaba de comentar es que, de verdad, que se explica muy rápidamente. Entonces, ¿cómo orientarían nuestra física a la hora de evaluar esa... La pregunta es, una persona que trabaja en el hospital, es que eso lo tengo que transmitir a la gente que está online, por eso lo digo nada, porque ellos no lo venían. Teniendo en cuenta el problema del diagnóstico, cómo se podría valorar la existencia de algún tipo de terapia intrauterina en el caso de las enfermedades malas. Ese es un tema muy complicado, porque a día de hoy, a ver, se hacen screenings prenatales, no en todas partes, no todos iguales, para algunas de las enfermedades raras, unos raras más frecuentes. Y de hecho, si trabajas en el hospital, pues tú lo sabes que a los niños se les saca sangre recién nacidos y se hace el screening de algunas enfermedades conocidas. Podríamos hacerlo de mucho más. Sin embargo, a día de hoy, el diagnóstico prenatal de las enfermedades raras es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente, porque normalmente, digamos, los cribados que se hacen a día de hoy, pues son la ecografía, la intransucencia nucal, semana, yo no me acuerdo cuándo es, creo que es semana 12, para descartar síndrome de grado. Es decir, nuestra capacidad a día de hoy de hacer diagnóstico prenatal dentro de la clínica de manera normal todavía no está contemplada. Se podría contemplar, supongo que en personas que con diagnóstico genético ya se sepa que los padres tienen la posibilidad de tener a un hijo con alguna patología, pero a día de hoy es realmente muy complicado, porque además, en general, la opción que se coge cuando se trata de ese tipo de cosas, lo que se hace es diagnóstico preimplantacional, que lo que se hace es generar embriones, de los cuales se genotipan y se descartan los que tienen mutaciones. O sea, que es una cosa muy, muy afortunada. Yo, precisamente, estaba pensando en el diagnóstico prenatal, que creo que podría erradicar muchas enfermedades malas que malas genéticas, y sin embargo, o sea, en una o dos generaciones, sin embargo, no sé por qué no se llega a hacerlo. ¿Hay algún problema de ese estudio, de esa práctica? La pregunta es acerca de, digamos, que por qué no se hace de manera más genérica el diagnóstico preimplantacional. Bueno, pues, a día de hoy, porque de entrada, para poder hacer un diagnóstico preimplantacional, ya tienes que partir de entrada, ya sabes que los padres tienen la opción, tienen el poder, padres o familiares, que hay un componente genético que hace sospechar que los niños podrían llegar a tener un determinado tipo de patología. Entonces, a día de hoy, no se está haciendo. Luego, por otra parte, y esto, lo digo sin entrar en cuestiones morales de ningún tipo, pero lo cierto es que, en general, la opción más normal es la interrupción del malato. A día de hoy, la interrupción terapéutica, cuando se diagnostican de manera hidrauterina enfermedades raras de componente genético, o no raras de síndrome de Down. Hace años, en España, ahora mismo en España, a lo mejor, como el 20% de los niños de los embriones que tienen el síndrome de Down, la mayor parte de ellos, son interrupciones del embarazo. Entonces, esta perspectiva del diagnóstico preimplantacional es mucho más temprana y, normalmente, se aplica en casos en los que está ya muy claro qué es exactamente lo que habría que hacer. La mayor parte de las enfermedades genéticas hoy en día, como hemos visto, que ya nos explican, ya ha nacido y ya bastante mayor. Desde mi interacción y desde el desconocimiento, entiendo que eso sí que es esa opción, que sí es guiable por los conocimientos que tenemos, sí puede erradicar enfermedades. En generaciones se podría hacer. O sea, teóricamente, desde el punto de vista teórico, se podría hacerlo. Lo que pasa es que es extraordinariamente complejo y luego también tenemos implicaciones desde el punto de vista ético. Una vez has estado haciendo una selección de entrada, el objetivo de entrada ya es hacer una selección. Entonces, es un poco complicado. Vamos a seguir más, también podrías comentar algo. Te quería preguntar qué porcentaje de estas enfermedades graves, bueno, te iban a explicarles, pero claro, qué porcentaje de estas enfermedades graves son inmediarias, es decir, son portadores de los padres o son también pacientes de los padres. ¿Y cuántas se generan? De nuevo, sí, veamos la pregunta, que es que estaba con la cien, perdón, aquí estaba tu pregunta antes, pero es que estaba con la cien. Vale. La línea de hoy es un poco difícil por lo mismo, porque en la mayor parte de los países no se hacen los privados que permiten tener la información estadística que te daría realmente esa información. De hecho, aquí en España, yo recuerdo, cuando yo empecé a trabajar en enfermedad de raras, traté con una de las personas que fundó el Centro de enfermedades congénitas. No hay obligación de reportar nacimientos con enfermedades congénitas. Y los médicos no tienen por qué registrar. Los todos registren si quieren. También eso, por ejemplo, me parece impensable. Me parece impensable. Es como si un médico hace un tercer lugar de función, si ese día le parece bien, no, perdón, es que por ley, por obligación, si un paciente fallece, tú tienes que hacer el certificado de medición. De la misma manera, cuando hay un nacimiento, incluso que fuese el retrospectivo, que digas, mira, esta persona ha nacido un 4 años, tiene este diagnóstico, volver y decir, oye, mira, esta persona, y decir, hacer una estadística, yo que sé, en otros países, por ejemplo, en Dinamarca, que en Dinamarca tienen, los ganeses tienen un aporte, que es un grupo que le llama aporte de anexa, porque llevan, no sé cuántos, 30 o 40 años, siguiendo a todos y cada uno de los niños que nacen en Dinamarca. Claro, Dinamarca es un país pequeño y muy rico, pero siguen a todos y cada uno de los niños, de tal manera que si un niño desarrolla una patología con 7 años, ellos saben exactamente, si ese niño está sometido a esto, a lo otro, a un estrés, o tuvo una enfermedad, es decir, pueden seguir todo, hoy en día en España no tenemos la información necesaria para poder llevar a cabo una estadística con ese grado de precisión. Yo creo que muchas de las enfermedades ultra raras son de nuevo, porque el grado es de nuevo, es decir, que esa alteración genética surge nueva en el individuo, y luego las enfermedades genéticas menos raras tienen un componente genetario bastante importante. Lo que pasa es que hasta que no tengamos, digamos, los pediglis, que es como lo se llaman, no lo puedes saber cuántas veces. ¿Me dejas poner un ejemplo en lo que acaban de preguntar? Yo trabajo también en una enfermedad rara, en la que tiene la sistema alimentaria, que tiene la ventaja de no ser letal, causa ceguera alimentaria, es que aunque un solo gen causa esa ceguera, hay 80 genes que componen otra ceguera y su prevalencia es 1 entre 4.000 personas. Como se puede secuenciar al enfermo, a los padres, a los abuelos, más o menos se sabe que aunque solo una de cada 4.000 personas va a tener retinosis alimentaria, portadores hay uno de cada 80. El uno y pico por ciento de la población podemos tener un gen en su patrón genético, normalmente el recesivo, es decir, tanto el padre como la madre, que tienen que tener que subir, que han metado, pues causan la penera a alguno de los hijos. Ese es el caso de saber por qué se tiene acceso. La idea es que también es cierto que como cada vez tenemos más información genética, nos ha puesto un ejemplo de la medicina experimentaria, que hay muchos aliados que contribuyen, muchas posibles variaciones que contribuyen. Yo trabajo también en otras enfermedades de leucemias, etc., y una cosa que se está empezando a ver cada vez más es que el componente genético, incluso de enfermedades que se desarrollan en la madurez, por ejemplo, las leucemias tipo mieloides son generalmente leucemias de personas mayores, y se está empezando a ver con consecuencias el fenómeno de esas personas, que la predisposición genética a tener esa enfermedad es la vida del nacimiento, aunque la enfermedad luego se desarrolle y obviamente influye el estilo de vida. Es decir, yo creo que siempre hemos asumido está lo de, digamos, nature versus nurture, es decir, cuánto es genético y cuánto es debido a lo que estamos expuestos, pero cada vez está más claro que esa interacción, y cuando hablamos de, pues eso, por ejemplo, cáncer de mama, cuando dices, una de cada ocho mujeres en países desarrollados, desarrollará la enfermedad. Así tomado, es cierto, pero probablemente lo que ocurre es que si pudieses hacer un cribado, a lo mejor verías que hay un grupo de mujeres que son del 20% en el cual van a aparecer el 80% de los tumores de mama, mientras que el resto no, pero hasta que no tengamos esa información de todos es muy difícil, es muy difícil discriminarlo. O por otra parte, una consideración que es un poco más filosófica, las enfermedades raras, porque desde el punto de vista terminológico estamos muy influidos por la medicina tradicional, es decir, el médico tradicional ve una enfermedad y ve un síndrome, por ejemplo, hay parte de ellos un síndrome, que no significa nada más que un conjunto de síndromes, pero en el fondo, si pensamos que son enfermedades genéticas, no son raras. De hecho, por eso lo que he dicho antes, es decir, como enfermedades genéticas, y tú dices, ¿son raras las enfermedades genéticas? No, las enfermedades genéticas son muy frecuentes. Otra cuestión es, ¿hasta qué punto, hasta qué limite tú dices esto es genético y esto ya no? Esto ya depende del entorno, esto ya depende del ambiente, esto ya depende de la infección, no es genética. Pero lo cierto es que, de hecho, esos estudios son muy, es muy difícil encontrarlo en el mundo adecuado, pero si tú cuentas embarazos humanos desde lo que sería, digamos, la concepción, la fecundación, si tú tienes cimotos, se calcula que a lo mejor entre el 40 y el 60% no llegan al término. Y la mayor parte de esos humanos que mueren en el mes segundo de su gestación, que son el 60% de la humanidad, es generalmente por enfermedades genéticas, porque realmente lo que vemos en las enfermedades genéticas es la puta del iceberg. Es decir, estamos viendo todo lo que sobrevive a algo que es tremendamente letal. Tiene un rango de letalidad tan enorme que, en cuanto tocas o manipulas algo, la mayor parte de la gente que tiene alteraciones a ese nivel es que no llega ni a desarrollar el híbrido. Entonces, lo que estamos viendo es lo que pasa a ese filtro, y aunque compromete mucho la calidad de vida, aún así es compatible con el hecho de haber nacido y estar vivo. O sea, que las enfermedades genéticas son tremendamente frecuentes en el fondo. Aunque cada una de ellas en sí misma, por su especialidad, porque claro, tenemos 3.200 millones de pares de nucleótidos, aunque no todos ellos se mutan con la misma frecuencia, pero las posibilidades de cambiar o mutar algo son muy grandes. No sé si también tenéis más preguntas. Sí. Sí. Es un problema que se puede desarrollar una enfermedad que más genético, que en un momento dado cambia su forma de vida, de alimentación que puede influir, el ambiente, en el de... Entonces, pues, se puede, digamos, parar esa enfermedad que en teoría es genética, o sea, que llevan los reyes de esos desarrolles de enfermedades, cambiando tu estilo de vida... Vale, la pregunta es... Sí. La pregunta es, si a pesar de tener una predisposición genética, tu estilo de vida puedes modificar. Ciertamente, tú puedes modificar un cierto porcentaje. Es decir, esto es un poco como jugar ahora la pérdida. Pues, digamos, una exposición, no sé, es decir, es como fumar. Pues, fumar está asociado a que se haya cáncer de fumón. El 80% de los fumadores no desarrollan cáncer de fumón. Y, ahora recuerdo cuál es el número del revés, un 20% de los personas que tienen cáncer de fumón no han fumado en su vida. Es decir, hay un riesgo, y tú el riesgo lo puedes modificar. Digamos que, si fumas, eso no significa que vayas a tener cáncer de fumón, significa que fumas y compras 10 boletos de la lotería. Es más fácil que te toque la lotería si tienes 10 números que si solo tienes uno. En función de la predisposición genética y de a qué se trate, sí. Es decir, las personas, por ejemplo, que tienen predisposición genética, tendrán niveles altos de colesterol. Obviamente, con la dieta lo puedes controlar. Con el estilo de vida, pues mira, un caso muy extremo. Una persona que tiene predisposición genética a tener inmunodeficiencias, pues si procuras aislante que te infecten, pues obviamente lo puedes controlar. Pero depende mucho. Porque hay predisposiciones que son vivos, básicamente. Si lo tienes, vas a tener el problema a consecuencia posterior que puedes hacer. Por ejemplo, otro caso, que es un caso relacionado a las mutaciones, estos que están mediados con cáncer de mama. Las mutaciones en el gen BRCA1, que habéis oído de las personas que lo tienen, pues la solución que te ofrecen es cirugía, amputación bilateral de las mamas, extirpación de los ovarios. Obviamente, si los tipos de tumores que tienes a desarrollar están asociados con esos tejidos, disminuye mucho las probabilidades de tener, pero aún así muchas veces sigue ocurriendo. Porque además volvemos a lo mismo, la predisposición genética, a día de hoy, incluso los expertos conocemos un factor o dos factores de predisposición genética. Pero lo mismo. Es decir, a lo mejor en una familia hay cinco personas que todas tienen la misma predisposición genética. Hay unos que estaban en la comunidad y otros no. Y no solo es por el estilo de vida, es que el resto de los 3.200 millones de padres de genoma también cuentan. Y algunos de ellos hacen que una susceptibilidad sea más grave que otra. No sé cómo decirlo. Es como tener fallos en el coche. Pues si todo el mundo tiene fallos en las ruedas, tienen un mismo punto de fallo. Pues es más fácil tener una coincidencia. Sí, primero. 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 Sin preguntarles, en estos crímenes, y los coches que vivimos, y descontando lo que decíamos que, bueno, en casos que se ven como si una postura genética anterior, que también hay un privado natural, aproximadamente, que los casos que ya no se percazan o no se percazan, se están viendo, y también es cierto que hay más complejidad para comprobar, o bueno, comprobar que se veía que esto va muy bien. ¿Han visto más casos de enfermedades raras en estos últimos tiempos con recontaminación y todo ese tipo? En principio, no. Lo que pasa es que es muy difícil de distinguir. Por ejemplo, nosotros que trabamos la leucemia, que es una enfermedad con muy baja incidencia, pues cuando parece que hay una cierta asociación entre la diferencia de la leucemia y el vivir en países más desarrollados. Pero también lo cierto es que en países menos desarrollados, o sea, por ejemplo, si una familia, es que a nosotros nos lo cuentan, los jovegas, que mira, es que estoy en África, y una madre que tiene siete hijos y para tratar a alguien con la leucemia tiene que desplazarse a 200 kilómetros directamente no va. Entonces, es muy difícil saber cuál es lo real. Por eso, muchas veces, cuando pasa como los daneses, recurrimos a esas cortes, como decir, a ver, estos, que lo están mirando todo... Porque claro, si nosotros miramos un poco aquí, un poco allá, pues al final, yo creo en la impresión que tengo, pero decirlo de manera fehaciente es difícil. Yo diría que no, yo diría que lo que ocurre es que hoy en día somos capaces de diagnosticar mucho más y de afinar mucho más los diagnósticos. o sea, nada. Muy bien. Si no hayas preguntas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.